El aceite para los motores fuera de Gorda Acuérdense, señor gobernador, que un día usted vino aquí a Ciudad de Nústria con la propuesta que vino y dio a que el aceite venía a 5 bolívares y todavía estamos esperando Aquí está el pueblo esperando por ustedes Si el aceite es más caro, el coporo, lógicamente el pescado va a ser más caro para el pueblo, porque un litro de aceite vale 800 bolívares o verano Entonces, ¿a cómo cree usted que pueden poner un kilo de coporo? El pescador, y si sale y no agarra, pierde Entonces, hay que ser consecuente El repuesto de un motor fuera de Gorda cuesta mucho dinero Necesitamos que por favor se aboquen a eso también para que nos tengan repuesto Aquí no han llegado créditos de fuera de Gorda Miren cómo están esos motores ya afuera, ya viejos En mal estado El alcalde de aquí no se reúne con los pescadores El problema es la gasolina Estamos claros que hay un problema, el saboteo Pero en ningún momento va a ser reuniones con los pescadores Para ver qué solución se puede tomar Entonces, los pescadores, no, que en pipa no le pueden vender Entonces, ¿cómo hace el pescador para trabajar? Tiene familia también Tiene bastante familia, los pescadores Y somos votantes Aquí nunca se ha perdido Aquí en el municipio Sosa nunca se ha perdido De veintipico elecciones, ahorita se han ganado Entonces, ahorita viene la de las concejales Bueno, salgan a hacer trabajo